Esta medida de cerrar una de las calles del barrio Villa Carolina para evitar que las bolquetas que trabajan en los movimientos de tierra autorizados en el sector accedan a la zona, fue tomada por algunos habitantes, hecho que tiene molestos a otros moradores que aseguran se debería dejar que el trabajo se termine para evitar hechos lamentables. Lo que no considero justo, dado que las cosas hay que hacerlas bien hechas, si las demás personas que están en plan de construir no lo están haciendo, pues uno no puede seguir el mismo juego. La idea es ponerse la mano en el corazón, como lo pueden ver, hay mucha tierra, las casas más afectadas son las de acá enfrente, hace unos días llovió muy fuerte, ya no fue tierra, polvo, sino fue mucho barro, pero la comunidad de la parte de abajo no estuvo apoyándonos. Los que se encuentran en desacuerdo aseguran que el barrio ha ido creciendo de esta manera, que todas las viviendas que se han construido se han levantado con trabajos similares a los actuales, de manera que se debería permitir que se termine la obra, ya que la interrupción de los trabajos puede perjudicar la zona. Ya que se comenzó a remover toda esta tierra, deberían permitir que terminen el trabajo, porque ustedes se pueden dar cuenta, esa montaña en cualquier momento se viene, porque no se ha terminado el trabajo de manera adecuada. Uno sabe que hay personas que trabajan ahí, están capaces y tienen el conocimiento para poderlo realizar. No me interpongo a que más adelante o en este momento se coloque una acción de tutela para evitar que sigan interviniendo la montaña. Este barrio se caracteriza por tener especies muy bonitas que podemos disfrutar de un amanecer espectacular, con mucho frío, hay pájaros, se escuchan hasta los búhos. La idea es esa, que el barrio llegue hasta ahí, pero ya que se comenzó, que nos dejen terminar, o sea, que les dejen terminar, que nos dejen terminar, no, que les dejen terminar a ellos. La vía de acceso a la parte alta del sector se encuentra cerrada, por lo que los habitantes cerca de la obra esperan que esto pueda finalizar, para poder ellos también tener una vía sin complicaciones. La vía de acceso a la parte alta del sector se encuentra cerrada, por lo que los habitantes cerca de la obra esperan que esto pueda finalizar, no, que los habitantes cerca de la obra esperan que esto pueda ser cerrada.